el convenio de la presidencia no son diez diez reservas presidente pero entiendo que llevan prisa los legisladores trataré de ajustarme al tiempo de cinco minutos ¿Por qué no aceptar este proyecto de decreto? Ya lo señalé, incumple el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más allá limita las atribuciones de esta Cámara de Diputados y consecuentemente de la Cámara de Senadores ya que entiendo va a ratificar por la mayoría legislativa que tiene el bloque de diputados que aprueba esta este dictamen El mandato es muy claro tenemos que legislar el párrafo octavo del artículo ciento treinta y cuatro constitucional ¿Qué dice el párrafo octavo del ciento treinta y cuatro constitucional? Refiere que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos, o de orientación social. En un en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es obligación de esta Cámara reglamentar este párrafo octavo del artículo ciento treinta y cuatro constitucional. Y más aún, con el tercero transitorio de la reforma político electoral de dos mil catorce, y entiendo que era parte de la negociación política, el constituyente permanente determinó qué condiciones debería de tener esta regulación del párrafo octavo. El Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones de la sesenta y dos legislatura la ley que reglamenta el párrafo octavo del artículo ciento treinta y cuatro, adicionando algunas características. Las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, etcétera, garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites, y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos aprobados. El tercero transitorio agrega algunos requisitos que debe cumplir la reglamentación a cargo del Congreso de la Unión. Con la propuesta que se presenta no se cumple, no se cumple en lo mínimo, porque este dictamen atiende una ley general de comunicación social. El párrafo octavo refiere a propaganda gubernamental, propaganda de entidades autónomas, propaganda en la que se aplique recurso público, no una ley de comunicación social. Nos quedamos muchos en el objetivo constitucional. Ahora, esta ley tendría que observar principios que están inherentes en la propia constitución. Artículo primero, aplicación de derechos humanos, progresivos, en pro de la persona, universales, artículo cuarto, artículo sexto, transparencia, acceso a la información, son principios constitucionales que son aplicables a cualquier acto legislativo. Esta Cámara de Diputados está siendo omisa en cumplir con esos principios constitucionales y con el mandato constitucional y explicaré por qué. El artículo primero dice que reglamenta el párrafo octavo del ciento treinta y cuatro, eso es falso. El artículo segundo determina que esta ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, etcétera. Eso también es falso. La constitución dice propagando propaganda bajo cualquier modalidad, no comunicación social. Ahí nos quedamos cortos en la iniciativa. Y en el artículo tercero señala algunos conceptos fundamentales, pero es omisa. No establece qué son los medios de comunicación públicos. También tienen propaganda gubernamental los medios de comunicación públicos. Las entidades tienen canales de radio y televisión de los estados. Aquí no se regula esa parte de propaganda gubernamental. No establece medios complementarios, vallas, bardas, pendones, que también se utilizan para la comunicación gubernamental. Tampoco se regula. Medios emergentes, en un caso de emergencia, el perifoneo, tampoco se regula. ¿Cuáles son los medios de comunicación pública que deben estar regulados en esta ley? No se especifica y somos omisos. Hay varias omisiones que se van presentando en este cuerpo legislativo que se queda corto con la intención de los principios constitucionales. Sistema de sanciones no existe. Si alguien violenta esta norma, no existe un procedimiento sancionatorio. Generamos la impunidad y mantenemos la, el privilegio de contratación de medios de comunicación social, beneficiando a los mismos medios y perjudicando al gasto público porque no hay transparencia, rendición de cuentas. Estos, esta contratación se hará en función del agotamiento del tiempo oficial. Aquí no hay memoria histórica. En dos mil dos, Fox por decreto presidencial recortó el tiempo oficial que estaban obligados las radios y las televisiones a dar al estado. Lo recorta beneficiando a estas empresas porque hay que comprarles tiempo comercial para dar publicidad gubernamental. Esta ley se queda corta, esta ley debe ser revisada y reconocería que si artículo diecinueve se va a través de una acción de incumplimiento, ¿sí? De un incidente de incumplimiento de la resolución de la primera sala, nos obligaría otra vez a sentarnos antes de que termine esta legislatura. El periodo ordinario termina dentro de 20 días. En 20 días cada quien regresa a su distrito a hacer las actividades ordinarias. Se acaba el fuero político y en agosto se termina esta legislatura. Yo espero que la corte revise el cumplimiento de su mandato. No reúne los criterios básicos establecidos en la constitución para garantizar la regulación de la propaganda oficial. No los programas de comunicación social. Sí. Estamos siendo... Concluye diputado. Estamos incumpliendo el mandato del Poder Judicial y aún más estamos incumpliendo un mandato que se estableció en dos mil catorce en el tercero transitorio. Ese es el tamaño de la obligación que no cumplimos. Él es el tamaño de nuestra responsabilidad. Es cuanto, presidente. Gracias.